No crezcas mi niño Por querer volar Huele bajo Porque abajo Está la verdad Eso es algo Que los hombres No aprenden jamás Diógenes cuando caminaba por el mercado Y seguramente nos debe pasar a nosotros Infinidad de veces Pensaba Cuántas cosas hay en el mercado Que yo ya no necesito Es decir Que no es más rico el que más tiene Sino el que menos necesita Y es decir Que no debemos olvidar Lo que los conquistadores Conquistaban y conquistaban y conquistaban Y no disfrutaban Porque la soberbia No les permitía disfrutar Como iban a disfrutar No debíamos seguir conquistando Cuidado, ¿eh? Que no nos pase a nosotros lo mal Dios quiera que el hombre pudiera volver A ser niño un día para comprender Que está equivocado ¿Quién quiere encontrar? Firmando chequeras La felicidad Duele bajo porque abajo está la verdad Eso es algo que los hombres no aprenden jamás Eso es algo que los hombres No aprenden jamás Jamás ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.